Eva Fahidi, de 90 años, es una superviviente de Auschwitz que decidió hacer un homenaje a las víctimas de la tragedia de una manera muy especial. Este domingo, pocos días antes de la Jornada del Recuerdo de las Víctimas del Holocausto, que se celebra el 27 de enero, esta judía húngara danzó en Berlín la pieza Sea Lavender o The Eleation of Being con gran éxito.